Es más probable que retenga información si se involucra de manera intelectual y física. Se le dice aprendizaje en acción. O, como los educadores profesionales lo llamamos, escalar una grandiosa pared de rocas para que aprenda. Como puede ver, pusimos las ocho etapas de aprendizaje en la pared. Ay, cielos. Esto es alto. Creo que lo leo desde aquí. Re, ah, re, regers, je, eh, gui, gui, eh, ah, sepupup. Lo tengo. Aprobaré el examen. Adiós. Oh, si quieren, me quedo. Créanos, profesor Finn. Esto funcionará. Cuando haya alcanzado la cima, habrá aprendido las ocho etapas. A menos que se caiga. Entonces quedará aplastado. Vamos, señor Finn. Póngase vertical. Etapa uno. Resistencia. Lo logré. Bien hecho, profesor. ¿No es divertido aprender con acciones? Así es, linda. Creo que hay acción en mis pantalones. Relájese, señor Finn. Si está asegurado, su mosquetón estará bien. Oh, qué afortunado. ¿Asegurarme qué? Profesor Finn, ¿está bien? Esperen. Estoy viendo mi vida pasar ante mis ojos. Y no he hecho gran cosa.